¡Buenos días cabecitas de brócoli! Espero que estén bien. Oigan, la verdad me estoy despertando. Miren, cuando le pongo mucha luz a la cámara, como ahorita, es cuando voy despertando para que no se me vean las ojeras y la hinchazón. Entonces con eso se difumina. Pero ya vi que tal vez me pasé un poco, porque acá parece que estoy entrando a la puerta de Jesucristo Redentor de tanta luz. Pero bueno, vamos a ignorarlo. ¿Cómo están? Espero que estén chidos. Yo la verdad hoy amanecí mejor. Ya empecé terapias. Fui con el Dr. Salama. Todos me recomendaron. Bueno, no sé si vieron que en YouTube un doctor reaccionó a mi caso en vivo, como que lo analizó y todo. Y súper buena onda se ofreció ayudarme. Así es que sí, lo contacté. Si no han visto su video, váyanla a ver. Se me hizo muy buen análisis. Nos analizó tanto a mí como a Voldemort. No sé. Bueno, es que no sé cómo hablar de eso. Pero ok. Entonces me contactó para ayudarnos. Y pues he estado en contacto con él. La verdad, muy agradecida. ¿Qué les puedo decir? Muy, muy agradecida. Excelente persona. Nada más que hay algo muy chistoso. Miren, es que ¿dónde está mi celular? Él es el Dr. Adrián Salama. Pero hay algo en mi cerebro que impide recordar el apellido Salama. Bueno, sí, entiendo. Estoy pasando como por muchas cosas. Y de verdad a veces se me olvida. Por ejemplo, como a las 10 de la mañana fui a la tiendita por cigarros. Regresé. Ahí ya me puse como a hacer mis cosas, a recoger popos de mis perritos y toda la cosa. Y de repente como a las 12 dije, ay, no tengo cigarros. Voy a ir por cigarros. Y volví a ir a la tiendita y volví a comprar cigarros. Y cuando regresé ya tenía cuatro cajetillas. Y yo, o sea, siento que tengo como nebulosas mentales. Pero creo que es parte de, ya me explicaron que es normal. Mi cerebro ahorita está en confusión, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que el Dr. Salama, no sé por qué se me olvida el nombre. Y siempre le digo, por ejemplo, a mi amiga Gume. Ay, hoy tengo cita con el Dr. Salami. Perdón, doctor. Siempre le digo, hoy me toca cita con el Dr. Salami. O luego ya de plano se me olvida Salami. Y una vez de verdad se me salió decir Dr. Pepperoni. Perdón, doctor. Entonces ya, para ser muy honestas, en el chat con mi mejor amiga ya es siempre. Ay, hoy vas a ver a Pepperoni. Sí, hoy voy a ver a Pepperoni. Perdón, doctor, es que estoy un poco bobita. Y ya, eso les tenía que contar. También estoy yendo, bueno, él es psicólogo, como saben. Pero también necesitaba ayuda psiquiátrica, medicarma y todo eso. Porque sí he estado teniendo muchos ataques de pánico. Muchos, muchos. Muchos vómitos. He estado todo el día con ansiedad. Y pues ya, miren, aquí está. La matra, catra, 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 catra. Todo mi cagadero de medicinas. Ya está. Ya tengo antidepresivos, ansiolíticos, pastillas que me van a ayudar a dormir. Porque he dormido muy poco. No sé si les pasa que cuando tienen un pedo, que les está como dando vueltas en la cabeza. Están de verdad en su cama. Bueno, así estoy yo. Estoy en mi cama como un búho, así. No puedo dormir. Y mis ojos están así. No puedo, no puedo. Me dan las dos, las tres, las cuatro. Entonces no he dormido. Pero ya está. Ya están las pastillas, ya está todo. Y ahora, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Amigos, me voy a hacer una prueba de embarazo. ¿Qué dirán, Eva? Lo que te faltaba. Eres una tonta. No, bebés. Me tengo que hacer una prueba de embarazo. Pero no es por lo que piensan. No, bebés. Yo, honestamente, no estoy embarazada. Pero me lo están pidiendo para el divorcio. ¿Por qué? No sé. No tengo idea. Así es que vamos a ir a hacernos una prueba de embarazo el día de hoy. Oigan, ¿se imaginan que sí? Ay, no, ya. No, 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 no. No hay manera. Tendré que ser del Espíritu Santo, honestamente. Pero bueno, el día de hoy, vamos a ir allá. Tal vez acomode unas cosillas en mi casa. No sé. Varias, varias cositas. También quiero ir a casa de Gume. Muchas cosas. Así es que primero, vamos por el examen. Vamos a cerrar el puño. Porque hay piquete. No se vaya a mover. Hola, bebés. Ya fui por mis resultados. Y estoy embarazada. ¿No es cierto? Ay, no, me mato. Todo bien. Todo correcto. Entonces, bueno. Ay, tengo mucho calor. Es que, oigan, neta. Mi cuarto, les voy a enseñar. Mi cuarto, vean. Es puro ventanal. Vean, tiene ventanal. Perdón si está bien marrano. Disculpenme. Aquí estoy yo. Aloha, policía. Tiene puro ventanal. Hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues, entra todo el maldito sol. Todo el maldito sol. Y es un horno. Y cuando hay frío, pues pasa lo contrario. Se vuelve un pinche congelador. Es terrible. Voy a poner unas cortinas. Ya algún día que ahorre dinerito y todo. Porque me acabo de maquillar. Y ya estoy con la grasa. Si me echas un huevo estrellado aquí, se hace. Se prepara. Y bueno. Ay, ya me cansé. Ya me cansé de agarrar la cámara. Oigan, estoy muy guanga ya. Y bueno, el día de hoy va a ser un día chido. Vamos a ir a un partido de fútbol de Alequito. Estos 15 días que ha estado con su papá. Su papá decidió, pues, como distraerlo. Meterlo a un deporte. Lo cual me parece increíble. En lo que yo me recupero. Porque, pues, sí he tenido días malos, la verdad. Hay días en los que no me puedo ni levantar de la cama. Y también uno es pendejo, bebé. Oigan, necesito dejar esta cámara en algún lugar. Esperen. A ver. Ay, tiene mucha luz, ¿no? Oigan. No mames, ya no sé cómo se graba esto. Ya no sé cómo se usa nada. Ayuda. Bueno, ya, sí. Ok. Y bueno, la verdad es que también uno es pendejo. Uno es pendejo y empieza a torturarse, ¿no? Así de, ah, ¿cuándo nos casamos? O, ah, ven las fotos de cuándo nos conocimos. Creo que tendemos a hacer eso todos. No sé por qué. Supongo que es parte de, pues, del proceso, ¿no? Que te torturas y dices, tal vez si aquí hubiera dicho esto. O tal vez si hubiera hecho lo otro. Y sí hay días así, la verdad. Pero, eh, para ser honesta, ya empiezo a sentir un poco de calma. No sé cómo explicarlo. Como de aceptación. Creo que el primer paso, si están pasando por algo así, bebés, es aceptar que no fue su culpa. A menos que se haya sido su culpa. Si sí fue su culpa, coman popo. Pero si sufrieron, no sé, por ejemplo, violencia, infidelidades, no sé, maltrato psicológico. Lo que hayan sufrido, parte de entender que no es tu culpa y que no podías hacer nada al respecto, es parte de la sanación. Creo que fue el primer paso. Ay, anda la morguis. Y me he hecho sentir mejor. Me cuesta, obviamente, pero bueno, ahí vamos. Y hoy vamos a ir a ver a Lequito jugar fútbol. Ay, es que, oigan, ya me creció mucho el pelo. Parezco morticiada, vamos, vean. Pero bueno, ya les iremos grabando. Y tenemos un plan increíble con Alejandra Gume. Uf, amigos, estoy muy emocionada con eso. Pero eso ya se los platicaré, yo creo que en el siguiente video. Tal vez en este, no sé. Y ya está. Ya me arreglé. Ando bien, miren. Ahora sí ando en perruquis. Me puse esta plasheruqui. Me puse unos como zapatanques de las Spice Girls. Porque, miren, las Spice Girls siguen viviendo en mí. ¿Saben por qué? Porque tengo 99 años. Por eso. Pero bueno, vámonos para allá. Oigan, que por cierto, no les había dicho. Aquí, pues en varios lugares de las paredes tenía, pues, fotos y cosas. Y un tip que les doy es que lo primero que hagan es eliminar todo eso. Yo ya quité cuadros por aquí, cuadros por allá. Aquí tengo algunos de mis cuadros de YouTube. Obviamente este, pues, ya se va. Pero bueno, poco a poco. También quiero, miren, aquí abajo había más. Ay, no me vaya a matar. Con mis zapatanques de las Spice Girls. De las Spice Girls. Aquí había otros cuadros. Mira. Aquí se ve. Y ya nada más puse a mi Alequito y a mí. Después les voy a dar un tour chido por la casa. Esto que está aquí es un escritorio que... Ay, me cansé, oigan, no fumen. Que es para Alequito. Se lo regalaron. Es un escritorio gamer que no he armado porque llegó justo a mitad de la tragedia. Entonces, no lo he armado, pero lo vamos a armar en stream. ¿Qué pasó, Stitch? ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, ¿tú quieres armar el escritorio? ¿Sí? Y bueno, acá también tenía como, pues, otro cuadro muy grande. Que de hecho también está en mi otra casa. Ya los quité. Y tengo por aquí... ¿Dónde los dejé? Bueno, no sé dónde los dejé. Pero tenía aquí unos cuadros nuevos que voy a colgar. Vamos a arreglar todo, a cambiar todo de lugar. Y me van a ayudar a eso. Y les voy a hacer un tour. Y nada, ahora sí ya me voy. Adiós. ¡Hola, mi amor! Mira, por dios. Así, no me bochornes, mamá, por favor. Ale, la copa, dice una vergüenza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ale! Amigos, es que vino todo el mundo a ver a Ale. Aquí está Lena, Ale, Karen, su papá, mi mamá, Héctor, su abuelita. Su abuelito anda por allá también. Allá está su abuelito. Todo el mundo vino y se puso nerviosito mi chamaco. Pero está bien, está bien. Que sienta el apoyo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale, Ale! Ale, que es el que tiene los shorts brillantes por atrás, amarillitos. ¡Floras son Taz! Oigan, y algo que quería comentarles es que me di cuenta que había tres niñas jugando ahí y me pareció algo totalmente increíble. Jugaban súper bien y pues nada, quería hacerlo notar porque honestamente me pareció algo muy, muy chido. ¡Mi hermosa! Jugaste cañón. Estoy muy orgullosa de ti. Estás cañón. Lo hiciste muy bien. ¿Eh? Muy bien. Lo perdiste a lo que te dije. Muy bien. ¡Hola, bebé! Pues ya regresamos, ya estoy en mi casita. La verdad, hoy fue un día muy chido. Ale jugó muy chido. Perdieron, pero no pasa nada porque quedaron 4-3, lo cual creo que estuvo bastante bien. Además, es su primer partido. O sea, su primer partido y estuvo muy chistoso porque pues obviamente estaban todos los niños y estaban sus papás o sus abuelitos o sus hermanos y nosotros éramos la maldita familia telerín. Así, los dos abuelos paternos, los dos abuelos maternos, el papá de Alec, su esposa, yo, mi amiga Alejandra, su hijita Lena, el novio de mi mamá. No, de verdad, yo creo que se avergonzaba Alec porque estábamos cante y cante. Yo nada más veía a Alec así de... No rechaces mi amor. Es que saben que llega una edad en la que ya nos da pena que la mamá esté mi chiquita para el chollo, pero no podemos evitarlo. No podemos evitarlo y saben que cuando crecemos lo extrañamos, lo extrañamos mucho. Entonces, bueno, la neta sí me dio mucha risa porque parecíamos pajarracos gritando, pero me divertí mucho. Alec todavía no puede estar conmigo, sigue con su papá porque estoy haciendo pues procesos y cosas que tengo que hacer y no me gustaría que él viera, pero creo que todo va bien, todo va mejorando poco a poco. El día de mañana van a venir personitas a mi casa y vamos a grabar unas colaboraciones muy, muy chidas y pasado mañana me voy a dedicar a arreglar mi casa. Vamos a cambiar cosas de lugar y hacer que este lugar sea un entorno nuevo. Creo que lo que vamos a hacer estos días ya les estaré grabando para el canal de Eva de Metal. Para el principal ya tenemos ideas. De hecho, mañana vamos a grabar y ya estará en la semanita el video. Y ya está. Gracias a todos por el apoyo. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y recuerden que mis redes sociales, mi Instagram, todo está abierto para cualquier cosa que ustedes sientan, cualquier situación que estén viviendo de algo tóxico, algo que los lastime. De verdad, estoy ahí para contestarles y apoyarlos. Y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vlog. Bye. Chau. 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 Chau.